Hola a todos bienvenidos a mi canal y a un nuevo día de la comunidad hoy hay que decir que viene mucho más temprano son las como 10 y 20 o algo por el estilo así que tendremos que esperar un poco sea como sea bien antes porque hoy es día de la independencia aquí en costa rica así que hay desfiles y rollos por todos lados y costaría un poco más llegar pero bueno vamos por unos cuantos espero Tortwick Shamies vamos allá y bueno comienza el día de la comunidad y como se dan cuenta no nos están escuchando el audio directo y si boom shiny a la primera tengo que decir que el micrófono o el cable del micrófono parece estar algo mal así que hay un par de clips que no tienen el mejor audio del universo pues no tienen audio pero tranquilo la mayor parte está bien del resto del episodio lo que está bastante cool y lo bueno de todo esto es que empezamos con mucho hype el día de la comunidad con un primer shiny en el primer literalmente primer chequeo ahí recién me vieron terminar de poner la grabación y demás así que ahora sí podemos continuar con los demás chequeos en un mejor estado de micrófono espero ok sigamos después de 18 mil intentos vamos a cambiar uno por otro uno la T por la 20 mil está bien que no me ha salido la U y a él no le salió la T así que todos todos ganamos aquí complacido y guardado bueno es que salieron tres me dijo a mí me salieron solamente las dos T y nada más de hecho fue gracias por registro a ver y uno uno seis cero dos no sé ni cuál es el mal pero bueno igual eso da lo mismo que le cuesta el registro pero bueno pura había muchas gracias eclosiones son ocho de siete me voy a pescar los tres de Meli y nos vamos Kangaskhan Meli pesca por lo menos uno para que no nos salga caro bueno aquí hay un montón hay que decir pues que bueno ahí es pescabó o ganas porque los estoy chequeando también en paralelo porque si no subo un montón aquí si la esquina es el lugar bueno seguimos con las eclosiones faltan como seis creo a ver Meowth y Meowth normal además bueno de Alola a ver siguiente y Happiny vaya hay otro día que quiero revisar Azurril estas eclosiones oh y un meta y también oh Shani bien la esquina Shani y ando Shani segundo apenas pero llegar a los tres por lo menos ahí está nice y creo que me faltan un par de eclosiones más creo nice Salió un Lottet ahí tengo miedo ustedes saben mi historia con los Lottets Farfetch esto va a los de siete oficialmente con esta eclosión llego a los noventa y nueve noventa y nueve noventa y nueve no no es solo de los de siete me refiero así que bueno es lo que es igual todavía no les voy a decir que me ha salido de otras cosas ya haré una actualización con eso cuando llegue más allá a los cien pero que asumo será hoy y Mr. Mime normal 12.25 creo que ya ahora sí sí ya pero bueno revisemos los Tortuix que quedan por aquí porque todavía quedan varias cosas que revisar en este lado 8.24 nada que decir ahí 8.70 ese Meditite sigue ahí lo sigo viendo sospechoso no más que al Lottet Lottet normal y solo nos queda por revisar el Meditite por ahora normal pero bastante bien sacamos un Tortuix más nos falta uno más cuando menos hoy anda medio al entre asunto pero igual queda bastante rato de día la comunidad China número 3 al fin como unos 20 minutos después del anterior al fin por Dios ahí está capturado a ver si aquí sale algún otro cantidad de siguen bastante similar dígase no bien pero pero bueno recién eso es 6.48 de hecho no he revisado y vi de ninguno la verdad no se los voy a negar pero número 4 ahí va y sí claro dame un toque 2 3 ahí está perfecto capturado y voy a revisar el Lottet por si acaso ah no era un cartopín pero no lo que va jajaja no lo que va no lo que va a Como ven, la lluvia desde como la última hora y media más o menos estuvo a full, así que GG a eso, pero, pero, tenemos evoluciones que hacer, tengo varias cosas curiosas que evolucionar, primero, tengo un Loki que tengo guardado hace mucho tiempo, que es 98, así que, es evidente, el va a evolucionar, ah, ahorita, ahorita reviso, pero en fin, torping 98 y es el primero que va a tener con planta feroz, solo, creo que solo torterras voy a dejarme dos, que tengo uno que es rango 82 en pvp y este que es 98 de ibis, así que ahí va, e hice casi como unos 120 y algo de polvo estelar, más o menos, según mis estimaciones porque no, no puse screenshot antes, ok, y ahí está, torterra, ah, y acaba de concluir justamente el, el spawn adicional, pero ahí está, perfecto, con planta feroz, 98 de ibis, ahora, creo que se debe llamar pvp, espero que se llame pvp, sí, 83, uh, es bajito pero igual está nada mal, y 755, hmm, voy a evolucionar este que está en un rank más alto y después de subiré, creo que es mejor irme por ahí, esto es un bronce, nada más, y, ok, este es chiquitín así que hay que subirle un poco, de todos modos ya tenía unos subidos, este es el, como el, el adicional, ahí va, ok, creo que tengo que evolucionar uno más al final, pero no estoy seguro, y shiny simplemente voy a evolucionar el más alto porque no hay nada ni interesante de ibis, ni para pvp, ni para nada, así que, va, 600 quedó, ok, ahora tortuig, bueno, solo con poner shiny, el más alto es este, 700, creo que hay uno, por qué no, por qué no, la evoluciona, o sea, este es el registro, de grottle shiny, que grottle yo creo que, tal vez es el que más me agrada de los tres, no estoy seguro, aunque tortuig me terminó gustando más de lo que esperaba, es que, mmm, grottle está muy bien, vaya, vaya, grottle está bastante bien, ahí está, y, evolucionamos, y así, llega tortuig a shiny, y pum, boom, ahí está, torterra, shiny registrado, y con perroferos, nice, oh, hmm, a rato, a rato, a rato, a rato, no sé que sea, es ok, no es la gran cosa, termes de rank, pero no está mal, y, por último, dejémonos, a ver si hay otro que sea interesante para un grottle, y eso es todo lo que haré, por ahora, podría ser, creo que había uno, el primero creo, no, es muy bajito, no, voy a usar el más grande, y ya se queda como grottle, y ahí, con esto, ahora sí, terminamos, por ahora, y al final conseguí siete shiny, al final, no sé cuántas hiciste al final, seis, no, cinco, 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 Luis, cinco, pero bien que hasta ahorita lo tenemos, cuatro, dijo cuatro, porque sé que no lo escucharon con la lluvia, pero... Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir por el momento con este episodio, al final fue bastante bien, aparte, o a pesar, mejor dicho, de que había un poco spawn, sinceramente, logré conseguir una cantidad decente, que fueron siete, vamos, una muy buena cantidad, no necesito más que siete, la verdad, más que tres, la verdad, así que me fue bastante bien en ese sentido, y pues sí, están viendo aquí Snipe a la par mía, y es porque ya salió la quinta generación, desde más temprano, sin unas horas, quiero saber qué tal les ha ido a ustedes con el inicio de la quinta generación, qué tal les fue con el día de la comunidad de ayer, pongan sus opiniones abajo, quiero saber, y pues yo he capturado tal vez un par, sólo un par, no voy a decir demasiado, sólo un par, sí, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse para más, y nos vemos con más de Pokémon GO, con más de la quinta generación, y con futuros días de la comunidad, y en el próximo episodio, adiós.